¿Qué pasa chavales? Aquí estamos en un nuevo episodio más. Hola, hola a todos. Aquí estamos, una vez más. Aquí está Dapshow28 a la barata y aquí estamos en otro nuevo episodio de The Legend of Zelda. Así que nada chicos, en el episodio anterior hemos hecho un par de cosillas, hemos comprado... Ah, compramos flechas y la otra cosa más... Ah sí, que hemos pasado a la segunda mazmorra. Vale, voy a hacer nada, un par de tonterías antes de ir a la tercera mazmorra y vamos directos a ella. Así que nada, vamos a salir de aquí, vamos a cargarnos esta palda de payasos y nada, fuera de aquí y fuera de aquí, perfecto. Muy bien, antes de nada vamos a ir a unos lugares, unos sitios secretos que me quedaron en el episodio anterior para estos sitios secretos de rupias, así que nada, un par de tonterías y pistas. Está perfecto. ¡Oh, no cogí el corazón! ¿Qué dices? No puede ser, tío. Hostia, no me fijé en este tío. Ahora es ir por abajo. Adiós. Ahora es ir por aquí, me parece... Sí, a ver, el problema de estos sitios es que a veces me confundo con la basura esta. No sé si he ido bien, eh. A ver... Adiós, adiós, adiós. La verdad que... Ahí está. Que era el zorro de mierda este. No, no me acuerdo exactamente por dónde era. ¡Ah, vale, sí! Aquí hay un sitio secreto, sí. Joder, ¿qué coño estoy diciendo? Sí, sí, sí. Aquí hay un sitio secreto, espera. Cogemos aquí la llama. ¡Ah, que le he dado como el culo! Es en ese fuego de... Es esa ahí, es aquí a la izquierda. Si me he dado como la memoria. Sí, ¿veis? Aquí está. Págame para... ¡No! ¡No, no, no, no! No era aquí. ¡Ojo! No era aquí. A esto se van para pagar. Que le den por el culo. Suerte que marchamos rápido. Si no nos caga un paquete... Que no te me negues. Más pa'lante. Le da mucho más pa'lante. ¿Qué coño estaba pensando? A ver... Más pa'lante... Sí, es aquí recto. Vale. Sí, es aquí alante. Qué coño. Esta era con bombas. Es que esta era con bombas. Joder, yo me acordaba que esta era con bombas. Esta abertura donde quería ir... Era con bombas. No sé qué coño estaba pensando. Se me estaba yendo la olla de una manera bastante seria. Es aquí. Y era por aquí. Si, bueno, me fallo de memoria. Sí, perfecto. Pues nada. Esta vez sí. Es un secreto para todos. Y bien. 30 rupias más. 165. Vamos, muy bien. Vale. Pues ahora... Era yendo hacia la izquierda. Y... Nada más. Es que ya no hay mucho más. Ya nos estamos... Limpiando el mapa prácticamente. Ya lo que viene siendo tema de sitios secretos donde nos dan rupias y mierdas así. Creedme que ya las estamos... Estamos extinguiendo las rupias. Las estamos extinguiendo. Era aquí. Era aquí. El otro sitio secreto era aquí. Era... Eso. Fuego azul. Me sopla el hada. Y el zora la verdad es que también. Hasta luego. Bueno, al final me la cago cogiendo, ¿no? A ver. Esto la pongo aquí. Y otro sitio secreto. Y ahí está. Es un secreto para todos. Perfecto. 10 rupias más. Tenemos 180. Vale. Pues ahora vamos a ir a la tienda. Que la tienda, me acuerdo yo... Estaba en el primer arbusto. Sí. Ahí lo tenemos. Y aquí está. Niño. Esto es bien caro. Vale. Pues nada. Vamos a comprar el escudo. Este escudo, ya veis. Es el doble de grande. Y ya con esto podemos evitarnos a los zoras. A ver si lanza el zora. No. No lanza el zora. Ahora va a lanzar. Como podéis ver, podemos repeler sus ataques. Así que no vas a poder tocarme los huevos. Ja, 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 ja. Jodete, cabrón. Pues nada. Vámonos yendo ya hacia la mazmorra. La siguiente mazmorra. Que voy siendo... Ir por aquí otra vez. Oye, podemos irnos por aquí. Y nada. Esto era yendo hacia la izquierda. Y ahora era dar una pequeña vuelta. Y ya estamos en la tercera mazmorra. Ya esta tercera mazmorra. Ya empieza a haber más enemigos. Con un nivel de dificultad un poco más elevado. Pero con lo que tenemos ya. Está bastante bien. La verdad. No hay más vueltas que darle. No hay más vueltas que darle. Siendo por aquí. Dais esta vueltecita. Y aquí estamos. Tercera mazmorra. Tenemos un Tektai toca cojones. Que vamos a pasar de él como si fuese mierda. Y aquí estamos. Mazmorra número 3. Que se llama Manji. De Manji se llama. Muy interesante lo del Manji. Porque evidentemente cuando mucha gente. Este símbolo lo representa como otra cosa. Completamente diferente. No voy a hablar acerca de su diseño. Aún ahora mismo. Sino que voy a posponerlo hasta que lo veáis. Mejor dicho. Es un símbolo. Ya con 10.000 años de antigüedad o así. De origen. Chino. Chino. Si mal no me falla la memoria. Es chino. Más que otra cosa. Es chino. Y lo pasaron las culturas sintoístas. Y mierdas así. Y me acuerdo yo que. A ver. Porque estos sí son dos. Estos. Lo que dije en el episodio anterior. Que eran los Darnats. Estos son los Darnats. Y son enemigos muy difíciles. Probablemente los enemigos más toca huevos de este juego. Ya veis lo que me está quitando de vida. Es una barbaridad. Pues aún no habéis. Aún esto es la punta del iceberg. Porque vamos a ir por aquí. Y aquí me acuerdo que había muchos más Darnats. Ay no. No se ha cogido la brújula. Pensaba que había más Darnats. Y no puedo perder más vida. Créedme. No sé si ahora por arriba la verdad. No. 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 Vamos por abajo. Pues este símbolo que estaba hablando. Del que me estaba refiriendo. Pues es un símbolo. Con diez mil años de antigüedad. ¿No? Voy a decir que representa. A cuatro elementos. La tierra. El fuego. El viento y el agua. Representa el equilibrio de la naturaleza. Este símbolo. Pero. Que por la historia contemporánea. Ha cambiado completamente su significado. Haciendo que signifique otra cosa completamente diferente. Y por eso mucha gente en el occidente ha sido muy polémico esto. Por eso ha sido muy polémico esto. ¿Qué? Dios mío. Me voy a morir, eh. Créedme. Como no puedo más con... Bueno. A ver. No lo voy a ir con más calma. Porque si no... Vale. Vas a tocar los cojones, eh. Ahí está. Lo peor es que aquí me acuerdo que estaba lleno e infestado, eh. Voy a... Voy a... Mejor coger... Va, venga. Vamos con cojones, tío. Qué mierda. ¡A la toque! Vimo, tío. Ya, ya. Qué mierda acabo de hacer. Créedme. Qué mierda acabo de hacer. Dios santo. Espera. A base de bombas. Todo bien, bombas. Corazón. Oh, Dios. Estoy safando, eh. Estoy safando que da gusto. ¡Ay! Bueno. A ver. Joder. Bueno. Hemos pasado... Esto, esto es... ¡Wow! Esta era, creo, que la parte más jodida de esta mazmorra. Pero bueno, no nos confiemos porque tengo una vida de mierda, eh. Hacedme caso. Tengo una vida muy asquerosa. Y en cualquier momento... Puedo decir adiós, eh. La verdad... Va a estar bastante jodido. Vamos a ver. Hemos conseguido un objeto nuevo. Que es una balsa, ¿vale? Este objeto nos va a servir... Para en el futuro... Para en el futuro... No lo digo... Ya lo digo, sin tapujos. Para ir a la siguiente mazmorra, ¿vale? Y ahora... Era... Sí, era por aquí, pero... Ahora que se me vinieron los enemigos y me estaban acechando como puta... Pues ya nada. Nada, estos enemigos... Bueno, creo que... Los jodidos son las burbujas esas de color blanco, ¿no? Que te paralizan... Paralizan a Link a usar la espada durante... Un breve tiempo. Ahí está. Ahora ya vuelvo a recuperar la habilidad, pero... Me la han vuelto a quitar. Y nada, vamos a matar a este enemigo. Nada, no me hacía nada. Bueno, así es igual. Ya vamos aquí a... A la derecha. Y a ver, ahora voy a coger boomerang porque... Ahora sí, va a ser fundamental. Ahí está. Y matamos y matamos. Perfecto, más bombas. Y vamos por aquí. Matamos a estos enemigos. Ninguno me da corazones. Fijaos, es que ninguno me da corazones. Ya me estoy cabreando, en serio. La verdad, ¿eh? Siendo honestos, me está... Esto me está tocando bastante la... ¿Ves? Es que era visto... Que me iba a volver a tocar a estos enemigos. A ver. Y no me dan. Y lo peor es que no me dan. Bueno, este me lo podré cargar así. Pero, ¿qué más da? Es una mierda. Una mierda como un... Como un piano. Porque no me quieren dar... Corazones. No, no me quieren dar. Tengo un corazón y medio. Y no me quieren dar corazones. Solo rupias y vale. Que las rupias son importantes, pero... Esto toca más los cojones de lo que creéis. En fin. Nada, ¿eh? Nada, ¿eh? Rupias y mierdas así, pero corazones... Cero. Cero como un... Como una patata. Yo no sé si aquí hay algún secreto. Y vamos aquí. Estoy dando un pelín... Sí, he estado dando vueltas que da gusto, ¿eh? Joder, si no he estado dando vueltas. Oh. Me he ido hacia el inicio. He ido por aquí, que seguramente no era necesario ir por aquí. Ahora es ir recto. Y ahora vamos aquí a la derecha. He ido a la derecha. Por favor. Gracias. Joder. Eso sí. Me dais esto, me dais el mapa, pero... Matarme me vais a querer matar, ¿no? Hijos de puta. Es que me cago en la madre que os parido. Ah, en serio. Ya me habéis matado. Nada, ahora no mueren. Ahora no mueren. Pues nada. Va a acabar aquí esto. A ver. Bueno. Pues nada. Bueno. Esafago un poquito más. Bueno. Es que me estoy poniendo... Nervioso, no. Es que me estoy poniendo nerviosísimo. Y aparte yo con el jefe este quería tener bombas. ¿Vale? Quería tener bombas y no voy a poder tenerlas. Así que... Buf. Ya me estoy poniendo del hígado. Nada, eh. Nada, nada. Olvidaos. No me van a dar... Ni los buenos días me van a dar. Es que no me están dando ni los putos buenos días. Ni corazones. Nada. Una puta mierda. Todo. Nada. Bueno. Aún aparte por encima me hago daño y vuelvo a estar en peligro. Bueno. A ver. Me vais a dar rupias, ¿no? Porque otra cosa... Veis rupias... Y rupias. ¡Hombre! Era visto. No me vais a dar nada más que eso. No tenéis lo que hay que tener. Nada. Menuda basura, eh. En serio. Honestamente, eh. Menuda puta basura. A ver. ¿Obtuviste la espada del anciano en el tope de la cascada? Sí. La conseguimos en el primer episodio. Es esta pada que ves aquí, ¿vale? Pues es eso. ¿Y aquí qué hay? Ah, bueno. Hay una llave. A ver. Por favor, dame algo. Por el amor de Dios, tío. Nada. No me quieren dar nada. Nada de nada. Uf. Pues... Vamos a enfrentarnos al jefe de una manera muy divertida. En el que... Con un corazón... Y la verdad... En parte estoy pensando si salir fuera del sitio, arriesgarme a conseguir algo de vida y volver y enfrentarme al jefe. Lo estoy pensando muy seriamente. Lo estoy pensando muy seriamente. Es más, creo que es lo que voy a hacer porque... No. Vosotros no. Vosotros no. Yo no me enfrento a estos cabrones. Ni en broma, vamos. Ni por todo el oro del mundo ya. Mejor dicho, ni por todas las rupias del mundo me vuelvo a enfrentar a esta panda de capullos, tío. Estos solo dan rupias o nada. Dan... Bueno. ¿Qué paso de coger esa mierda? Así que nada. Voy a ir para afuera y arriesgarme a morir. Y a conseguir por lo menos un... Nada. Un poco de vida al menos para sobrevivir. Porque si no entonces... La tenemos bien putas. Las tenemos bien putas. A ver... Vente para acá. Nada. No me dan nada. No me dais nada. No. No me dais nada. Me cago en vuestra puta madre. Me cago en la puta. Joder. Que no me dan nada. Nadie me da nada. Esto es una basura humana. Esto es otra cosa, eh. Esto es otra... Vale. Bien. Oye. Esto es otra cosa. Ya me estaba asustando. Ya me estaba... Ya me estabais tocando mucho los huevos. Ya estabas sufriendo. Porque estaba diciendo yo... Pero que mierda es esto de aquí. Joder. Carajo. Nah, que le den por el culo. Yo ya voy directo. No, no, no. No me complico la vida, ¿no? Porque estas mierdas no te dan nada. En serio. Joder. 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 Ahora es cuando me dais. Pero menuda panda de capullos estáis hechos, macho. Sois la hostia, eh. Sois... Sufrís. Hacéis sufrir al jugador. La madre que os parió. No, ahora me viene la racha del superhéroe y estoy on fire, pues. La madre. En fin. Voy a recapitular después de haberme entrado este... Este siroco. Esta... Esta ida de olla bestial. Porque me volvía loco. No me daban ni un puto triste corazón. Así que... Yo ya estaba pensando, bueno... Hasta que no muera, no van a parar, eh. Pues casi lo consiguen, pero... No han podido. Estos cabrones no han podido conmigo. Soy demasiado duro para eso. Aún al menos aguanto un poco más. Aguanto. Tengo... Tengo la decencia de... De aguantar un poquito. Ahora me estoy volviendo retrasado. A ver. Si quiero pensar... Bueno, me van a dar más corazones. Pues me estoy matando. Nah, por mis cojones. Ah, es verdad. No puedo entrar hasta que no derrote esta panda de payasos. Ah, bien. Que cabrón de mierda, tío. Aleluya. Bueno, pues nada. Como veis en el mapa... Esto es el Menji, ¿no? Sí. Muchos pensarán... Hostia, pero si esto Duff es... El símbolo de los nazis. Es la esvástica, ¿no? Pues no. La esvástica viene de orígenes mucho más ancestrales, ¿no? Porque, como he dicho... Sus cuatro polos representan los cuatro elementos de la tierra. Que son eso. Son el... La tierra... La tierra, el agua, el fuego y el viento, me parece. Son esos cuatro... Cada uno representa esas cuatro alas de la esvástica. Pues a eso es lo que os digo. No es porque los de Nintendo sean de raza aria y sean nazis, aunque todas las princesas de Nintendo prácticamente sean rubias. O bueno, todas las tías de Nintendo casi sean rubias, excepto en pequeñas excepciones, ¿vale? Eso no tiene nada que ver, ¿vale? Voy a coger las bombas. El jefe de este... De este pseudoalterno del averno se llama Manantla o una cosa así. Ya no me acuerdo cómo se llamaba este enemigo. Tengo tres corazones, así que mirad. Me voy a callar como puta, ¿vale? Y me concentro. Porque... Esto es Manantla. ¡Woohoo! ¡Hala! ¡Por mis cojones! ¡Ja, ja, ja! ¡Santo del mando! ¡Santo del amor hermoso! Esto, 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 quien lo vea se estará partiendo el ojete. Está diciendo, joder, Daz. Acá sufriste más con la puta mazmorra que con el jefe. No, el jefe le has dado un bombazo y lo has matado. De cambio, los Narnats han estado tocándote el... El falo, todo, todo el puta episodio. Pues sí, por desgracia, es así. La verdad es que los Darnats son... Son el sufrimiento, estos capullos. Y puedo morir más tranquilo. Ya está. Bueno, chicos, pues nada. Ya habéis visto este sufrimiento de episodio, más o menos. Y eso que dije que hasta la mazmorra 4 es más o menos el nivel más o menos asequible. Pues para el 5 veréis los sufrimientos que voy a tener. Es que vais a flipar en colores. En fin, sin más preámbulos, no hay nada más que añadir. Así que, bueno, en el siguiente episodio probablemente consiga un par de cosas más que me van a ayudar más en este camino. Y no hay mucho más que comentar. Ya en el próximo ya haremos la mazmorra número 4. Y no hay más detalles que añadir. Así que, chicos, ya sabéis, sin recordar, darle like, comentar y suscribiros a mi canal para ver más The Legend of Zelda y más juegos guapos. Y nada, chicos, conseguimos aquí el tercer fragmento del Triforce. Así que, chicos, nos vemos en el próximo episodio. Cuidaos muchísimo y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!